Música De nuevo un corazón herido, la barca que ha partido y el eco del adiós Mi corazón se siente aprisionado, muy triste, abandonado y llora por tu amor Música La lluvia que moja mi cara, la taberna cerrada y nadie por ahí Llora corazón, corazón, llora corazón, llora corazón, mis penas Llora corazón, corazón, llora corazón, llora corazón, tu amor Música En umbras de la noche que llega, gaviotas que no vuelan, parecen entender Tristeza, mi vida, cual tiniebla, sin ti la primavera, parece no volver La lluvia que moja mi cara, la taberna cerrada y nadie por ahí Llora corazón, corazón, llora corazón, llora corazón, mis penas Llora corazón, corazón, llora corazón, llora corazón, tu amor Música Llora corazón, 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 llora corazón